¿Por qué es esta la escena que da sentido a la saga? Hace tiempo hicimos un vídeo en el canal principal hablando de una de las mejores escenas de la primera parte de los Corleone, titulado este la escena que da sentido a la saga, si aún no lo habéis visto os invito a ello en el enlace que aparece en la parte superior derecha, intentando comprender, analizar y explicar de la manera más objetiva posible cuál fue la razón o las razones principales por las que Vito Corleone terminó convirtiéndose en un mafioso para luego ascender al puesto más alto de las cinco familias rivales de Nueva York. Es difícil saber cuál es la mejor escena de todas, ya que es una cinta donde se podría decir que cada momento supera a la anterior, por lo que no es fácil quedarse con una sola de ellas. Pero sí es cierto que podemos hablar de la más importante de todas, aquella que define la trilogía entera. Digamos que es el hilo conductor la base argumental en la que gira toda la saga, resumiéndolo en pocas palabras, su razón de ser. ¿Por qué digo esto y por qué elegí esta escena en particular, donde podemos ver tanto a Vito como a Michael reunidos los dos, donde el primero se convierte en el nuevo consigliere y el segundo toma las riendas, es decir, Mike pasa a ser el nuevo don de la familia? El problema con el que se encontraba Coppola, Puzzo y compañía es que al guión le faltaba algo, digamos que no tenía alma. Eso que justifica de alguna manera, como hemos dicho antes, la razón de ser de la historia de los personajes, cuáles son sus motivaciones principales, etc. Bien, para que esto pudiera hacerse realidad, tuvieron que pedir ayuda, terminaron llamando al guionista Robert Town, quien en ese momento tenía cierto reconocimiento, pero que no sería hasta 1974 cuando recibiera el Oscar al mejor guión original por la película China Town. Fue este mismo guionista quien se encargó en tiempo récord de juntar todas las piezas necesarias para darle sentido, no solo a esta escena, sino también a la película y a la saga en general. Todo esto lo explico con más detalle en el vídeo mencionado. Para que veáis la importancia de esos escasos minutos de metraje donde podemos ver cómo termina encajando todo, la justificación de la película, cómo esta cobra alma, Coppola recibiendo el Oscar al mejor guión adaptado, junto a Mario Puzzo, de los muchos agradecimientos que hace durante el discurso, uno de ellos va dirigido precisamente a este mismo guionista, donde agradece que escribiera esa gran escena en la que aparecen Marlon Brando y Al Pacino en el jardín, llegando a afirmar sin ninguna duda que esa fue la escena de Robert Town. Por favor, quiero agradecerles a Bob Town, quien escribió la escena muy hermosa entre Marlon y Al Pacino en el jardín. Esa fue la escena de Bob Town. . . .